Música Sé que me han gustado las chicas calladas Aunque esto tal vez sea pasarse de la raya Son tantas cosas las que nos separan Una muerte es verdad y aún por ese estandar O tu semblante y verte tu sueño profundo Luego de suerte podré doblar el culo Si el mundo está en contra, me sirvié de ver Corro la marcha y vuelvo de pie Recuerda tus ojos Música 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 Que tengo muchas ganas y las penas preparadas Me escaparé el estrés y el disco de balas Que me caiga el ángel Después de tantos años, un amor poste Que vuelve tan eterno 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 Que vuelve tan eterno